Ya, te sorprendí, tú sabes que llegó el tren bala, díselo a mérito, llegó el tren bala. Para la mulera, esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el moni moni, el moni moni, el moni moni, como le gusta la luna. Para la mulera, esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el moni moni, anda botadita en un Mercedes, a su aire, como ella quiere. La niña tenía tan solo veinte años, salió desde Santiago, hasta Buenavista ha llegado. Y yo no sé qué voy a hacer con ella, es una princesa, la más linda de la pista. Yo no sé qué será lo que tiene, que hasta yo mismo ya pierdo el control, tengo que hallar la manera de no enamorarme. No, 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 la niña ya no tiene veinte, no es tan inocente, va rompiendo corazones, grande boca de la gente. Yo no sé qué voy a hacer con ella, es una princesa, la más linda de la pista. Yo no sé qué será lo que tiene, que hasta yo mismo ya pierdo el control, tengo que hallar la manera de no enamorarme. Porque farandulera. Te voy a contar, la niña partió por cuarenta y uno, y a la tropical, se fue a bailar. Tú sabes cómo le decían los diches, suéltala, suéltala, que ella viva la boza. El money money, el money money, el money money, ay cómo le gusta la chica. Esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money. Repito que anda en un Mercedes, a su aire como ella quiere. Esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money. Farand, 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 tulera, y no se va con cualquiera. Parap森, preparados. Tremenda farandulera, la que me ha tocado, así que. Vamos. Deberima, Parana, arriba todas las mujeres que en el mundo son las que mandan. Deberima, Parana, yo me fui para La Habana, ella vino para Lima a bailar con el tren para. Deberima, Parana, de la música bubana. Deberima, Francia, España, Italia, Lima, Perú y La Habana. Farandulera.